Bienvenidos a su noticiero LPG. Estos son los titulares. Anuncian subsidio de 5 dólares fijo en la energía eléctrica a partir de agosto. Estas son las medidas que está tomando la PNC ante los ataques a policías. Expresidente Saka confiesa delitos a cambio de una condena menor. Incendio en California es el más grave en su historia. A continuación los detalles de esta información. Al menos 950 mil familias salvadoreñas se verán beneficiadas con un nuevo monto al subsidio de la energía eléctrica anunciado por el vicepresidente Óscar Ortiz este martes en Casa Presidencial. Los beneficiarios tendrán un subsidio de 5 dólares fijo por seis meses consecutivos, que inician en el mes de agosto y finaliza en enero de 2019. Luego semestralmente se hará una revisión de la base de estos usuarios para validar la continuidad del beneficio. El monto del subsidio hasta el mes de julio era de en promedio 3 dólares con 20 centavos para aquellos hogares que consumen menos de 1 a 99 kilovatios hora. La ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, aseguró que la base de beneficiarios está siendo bien revisada para evitar exclusiones. Ante los ataques dirigidos a miembros de la Policía Nacional Civil en los últimos días, que han dejado cuatro bajas en las filas de la corporación, el director Hawar Cotto aseguró que las pandillas van a pagar caro por atentar contra policías. En lo que va del año han sido asesinados 12 agentes y un empleado administrativo, todos mientras se encontraban de licencia, razón por la que las autoridades anunciaron la activación de medidas de protección como la reactivación y refuerzo de los grupos especiales de protección, que se encuentran formados por policías dedicados a tiempo completo a verificar los niveles de amenaza puntual y específica a policías para poder recomendar y tomar acciones para evitar que se cometa un atentado en su contra. El director policial dijo que están investigando a los cabecillas de las pandillas que están tras los ataques para agilizar su traslado al Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y aseguró que hay coincidencia entre el aumento de ataques a policías y la discusión en la Asamblea Legislativa sobre la permanencia de las medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno. Este martes dio inicio el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca y seis personas más que formaban parte de su gabinete, todos acusados por la Fiscalía General de la República de haber saqueado 351 millones de dólares de las arcas del Estado. La defensa de Saca, Elmer Charley, Julio Rang y César Funes confirmaron que ya existía un acuerdo entre las partes en el que se comprometían en aceptar los actos de corrupción que les imputan a cambio de un juicio abreviado y beneficios en la pena. Saca emitió su confesión el pasado 17 de julio en el penal de Mariona y la Fiscalía aceptó el acuerdo el 23 del mismo mes. El abogado de los empleados de casa presidencial dijo que no tienen respuesta aún de la petición de beneficios para sus defendidos, a pesar de haberla presentado los últimos días de julio. Jorge Cortés, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, dijo que en la brevedad posible darán a conocer la lista de testaferros que se presume colaboraron con el expresidente Saca para saquear 351 millones de dólares. El incendio forestal de California se ha convertido en el más grave de su historia después de haber arrasado con más de 114.800 hectáreas de terreno. El fuego que se originó el pasado 27 de junio en la zona de Mendocino está contenido en apenas un 34%, según informó el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Las autoridades esperan sufocar las llamas por completo la próxima semana. El suceso ha provocado numerosas evacuaciones en los condados de Mendocino, Lake y Colusa, pero no ha dañado tantos edificios como otros, debido a que se ha propagado en zonas remotas. Hasta el momento ha destrozado 143 edificios y amenaza con destruir otras 9.300 estructuras. Actualmente hay 18 incendios grandes en California, que en total han arrasado cerca de 230.000 hectáreas. Esas fueron las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse a través de Noticias LPG.